Se pone a consideración de los asambleístas la reconsideración solicitada por el asambleísta Adrián Castro. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar en su currú electrónica y de haber alguna novedad, informar a la secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. 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 Me permito informar, señora presidenta, que contamos con 128 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de reconsideración solicitada por el asambleísta Adrián Castro. Señores y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Gracias. Cierre de registro y consigne resultados. Con su autorización, señora presidenta, operador, presente resultados. Me permito informar que contamos con un voto afirmativo, 117 votos negativos, cero votos blancos y 10 abstenciones. No ha sido aprobada la moción de reconsideración presentada por el asambleísta Adrián Castro Piedra.